Tenemos esta semana muy especial para todos los comercios de Taguarembó y para toda la población de Taguarembó y bueno, también de nuestro país. El domingo 9 de julio es un nuevo Día del Padre. Así que bueno, como siempre, invitar a todas las personas, a todo el público de Taguarembó, a toda la población de Taguarembó a apoyar los comercios de Taguarembó que en tan difícil momento están viviendo con el tema de la diferencia de precios con la frontera y bueno, apoyar, como siempre decimos, no por decirlo tantas veces, pierde vigencia, apoyar las fuentes laborales de nuestro departamento siendo más localista y comprando en los comercios de Taguarembó que son los que nos dan el respaldo de toda la mercadería que nos venden. Sabemos que son nuestros vecinos, que si tenemos algún problema con la mercadería que compramos vamos y hablamos con la persona, con el vecino que nos conoce, nos hace el cambio de mercadería, si no nos gusta el modelo, la marca de la ropa, la vestimenta o lo que sea, estamos hablando con una persona de Taguarembó no estamos comprando en una red social que a veces vemos un producto y no sabemos si lo que viene es lo que realmente compramos o no y bueno, apoyamos a todos los comercios de Taguarembó. Sergio, en relación a este tema, obviamente el Día del Padre no tiene tanto impacto comercial como el Día de la Madre pero ¿podrías decirnos qué rubros por ahí tienen más movimiento, que por ahí venden un poco más por esta fecha del Día del Padre? Yo pienso que todos los rubros se mueven un poco porque desde el tradicional, saludo a papá, desde los tradicionales asados del domingo o comidas del domingo para juntarse y homenajear, agasajar a todos los padres, hasta el regalito que todo el mundo pueda ser en mayor o menor medida, desde el regalo más pequeño hasta el regalo más grande vestimenta, tecnología, celulares, bueno, todo tipo de regalos según el papá así que pienso que se mueven todos los rubros lo importante, como te decía, que apoyemos al comercio local, al comercio de Taguarembó a ser localistas, a aprovechar ahora que un pesito del aguinaldo para que ese dinero quede en Taguarembó y no se vaya de nuestro departamento en estos momentos, como te decía, difíciles que estamos pasando con mucha diferencia de precios que tenemos y mucha competencia de la frontera y bueno, en un momento que también la asociación empresarial está trabajando fuerte para poder hacer que los comercios de Taguarembó sean competitivos y poder desalentar esa ida a la frontera bueno, estamos permanentemente con la Comisión Directiva reuniéndonos con las autoridades y haciéndole planteamientos diversos desde la reducción de la inmencia de los combustibles para que, bueno, desalentar esa ida a la frontera, como te decía hasta algunas otras medidas que se puedan tomar hay proyectos en el Senado sobre microimportación y bueno, nosotros queremos que los productos nuestros sean más competitivos que la gente no tenga que salir de nuestro departamento de nuestras fronteras para hacer sus compras